A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, brother, gracias por estar aquí mi hermano, te lo agradezco mucho de verdad Y brother, el potato patch está aquí de nuevo, o sea, se mantienen de pronto un poquito demorados O de pronto que no son tan constantes en publicar algunas cosas Pero brother, estos chicos, recuerden que es uno de los parches que ya más tiempo tiene en la Playstation 3 Y estos brother, pues siguen actualizándose, siguen ahora agregando nuevas cosas En este caso sería pues, Garas of Face de los otros equipos de Europa Eso que tú consigues ahí en la categoría o liga, pues bueno, no es una liga como tal Sino es una categoría donde se recopilan todos los equipos que son de ligas extras O ligas que no tienes en el PES 2018 como tal Pues se reúnen aquí como por ejemplo el Esparta y hay otro barrio, el Copenhague, etc. Hay varios equipos ahí, ya ustedes saben quiénes, cuáles son Pero brother, lo que muestran aquí son algunas caras de todos estos equipos Que para muchos pues son casi equipos que no se escogen como tal Pero en términos generales, estos jugadores también pueden hacer parte de selecciones europeas O otras cosas, así que pues es importante también Hay que resaltar esto que a pesar de que esos equipos no son muy escogidos Pues también los brother, los coges, los toman, también los chicos de Potato Patch Lo actualizan, lo mantienen ahí al pelo como debe ser En este caso pueden observar que es el Underledge el que tiene En este caso también la oportunidad de tener o contar con algunos jugadores Para que se actualice correctamente en este caso lo que son las FACE Lo que son los KIDS como tal Pero o sea, aparte de los KIDS Porque es más normal que los parches actualicen los uniformes Pero brother, en tal, o sea, como tal las caras también hay que prestarle mucha atención a esto Porque por ejemplo aquí tenemos aquí al que sería el Brujas Ojo, o sea, equipos de todas partes de Europa O sea, los tenemos aquí totalmente actualizados Brother, si recuerden de que este parche Si tú no sabes cuál es, si no lo tiene Pues brother, también te voy a dejar un enlace Y para que estables este parche desde cero, mi hermano Y bueno, el parche sigue de muy buena forma Están trabajando de manera que yo le he puesto Estos días que siempre he hablado de Potato Patch He dicho que han trabajado o están trabajando en silencio Como yo le digo, ojo, vuelvo y repito Yo lo he bautizado de esa manera Es mi manera de decir Porque hacen las cosas y de pronto no lo publican ahí al instante O a veces son un poquito demorados Esto es normal, brother Lo importante es que se está trabajando De la manera en que ellos quieran Porque cada quien trabaja a su ritmo Cada quien trabaja de su forma Así que pues ellos trabajan así Por lo menos es lo último que hemos estado observando Tienen aquí, por ejemplo, creo que son más de 40 caras O algo así, no recuerdo Pero son bastante, brother En este caso este sí se nos hace muy reconocible Que es Nainggolan O sea, este lo conoce casi todo O sea, pero los demás Los que son O que se pueden decir que son algunos jugadores O clubes un poquito más bajos Pues es interesante ver Que pues tienen este tipo de caras Este tipo de cosas Y bueno, simplemente valorar Lo que hacen los chicos de Potato Patch Lo que hacen los chicos del Team Poltergeist Un saludo para todos ellos, mi hermano Así que pues Todo esto está muy correcto Todo esto está bastante interesante Ojo, hay unas caras que yo no reconozco Porque sí, porque es normal Hay demasiados jugadores Pero yo no reconozco Pero como yo las veo O sea, en términos de detalle De lo que sería la nariz Los ojos La boca El cabello O sea, los veo bastante bien O sea, se ven bastante realistas Puede que no conozca a algunos jugadores Pero el hecho de que se vea así como tal Me imagino que se acercan mucho a la realidad Que se asemejan mucho a la realidad Aquí por lo menos este Veo ahí un pequeño error en los ojos No sé si son ideas mías Si tú creas lo mismo Comenta, ayúdame Y bueno, brother Así, así como todo Hay varios jugadores Vuelvo Y repito Creo que eran 40 O más de 40 Miren, locomotives de Rusia O sea Hay bastantes equipos, brother El GEN Todos estos equipos Vuelvo Y les digo Que no hacen parte de ligas oficiales Son los que se encuentran ahí Donde dice Otros europeos Que es importante también Para completar Cuando se juega Una Champions League, brother Porque recuerden que cada liga Tiene 4 equipos Escogemos 4 equipos Que son los clasifican Los de las ligas más fuertes Y también pues Este tipo de equipos Por lo general O forman parte de la Champions O también forman parte A veces de la Europa League O sea Todo depende del sorteo De cómo se ven las cosas Cuando tú estás jugando Eso es Es algo casi que impredecible Pero son los que Son tan importantes En ese sentido De que sin estos equipos Pues obviamente La Champions Ni la Europa League Estaría completa No se podría No se podría completar Correctamente Porque si bien Lo sabes No O sea Si ponemos a pensar Que las ligas más importantes Se clasifican por 4 Simplemente nada más Tendríamos O sea Que como unos 12 16 Poniendo Que hayan varias ligas Importantes Pero con esto Ya se completa Todo esto Todo este campeonato Y podemos tener Los 32 equipos Que conforman En la UEFA Champions League Si 16 32 Si 32 No me recuerdo Que le confirmame Pero bueno Así que mi hermano Si te gustó este video Deja ahí Tu buen like Era algo ahí De potestopage De estos viejos Conocidos Trabajan muy bien Esperemos que este parche Que saquen nuevamente O que ya pongan disponible En algún momento Pues salga De la mejor manera Que no tenga tantos errores Que trabaje de muy buena forma Porque ellos son Unos grandes Trabajando en esto ¿Ok? Así que mi hermano Yo no te quito más Nada de tu tiempo Si no conoces el canal Pégate una vuelta por allá Revísalo Míralo Obsérvalo Si te gusta algo Si te sirve algo Mi hermano Simplemente quédate aquí Porque si tú tienes un Playstation 3 O tienes un Playstation 4 Mi brother Este es tu canal Así que mi hermano Yo no te quito más Nada de tu tiempo Espero que estés muy bien Espero que pases una Muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Mi brother Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye